En este día nosotros vamos a tener una mesa con los más altos exponentes de nuestra institución, especialistas, que verán cuáles son los escenarios globales y sus tendencias. Hay tres temas fundamentales que se van a tratar. El tema de la seguridad, el tema de la democracia, el tema del desarrollo, que son además aspectos que deben ser considerados como prácticamente elementos que nos atraviesan a todos los países de la región como en el mundo. Sin más, quiero presentarles a nuestros panelistas. Tenemos a la doctora Rosana Arroyo, tenemos al doctor Diego Pérez, al doctor César Ulloa, pero también agradecemos al decano Pablo Garcés, que es el que promueve estos espacios de debate a través de la Escuela de Relaciones Internacionales. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y dejo con ustedes a nuestros panelistas. Muy buenos días para este conversatorio, escenarios y perspectivas globales, seguridad, democracia y desarrollo en la región. El embajador Mauricio Montalvo, que nos iba a acompañar, nos hizo llegar una nota. Él es representante permanente del Ecuador ante la OEA y expresa sus excusas ante la imposibilidad de participar hoy debido a una convocatoria realizada el día de ayer a una sesión ordinaria del Consejo Permanente para las 10 am del día de hoy, con la finalidad de considerar los puntos incluidos. Ahora que vamos a seguir, este espacio se estructura de acuerdo a tres bloques, como ya lo mencionó la vicerectora Catalina Barreiro. Estos tres bloques son seguridad, democracia y desarrollo. Cada uno de estos tiene a su vez dos momentos. Una introducción, que nos van a ubicar con algunos datos relevantes. Y, por supuesto, un segundo momento que implica una discusión académica. La introducción, con estos datos de la región, para describir la situación actual en cada componente que se va a desarrollar y vamos a responder a la pregunta, ¿cuál es la situación? La discusión académica está dedicada al intercambio de distintas disciplinas relacionadas a responder la pregunta, ¿cómo entender o explicar mejor este escenario que nos interpela? Al final, vamos a hacer algunas referencias y tendencias, conclusiones de esta discusión. Para lo cual, como ya se mencionó, contamos con el doctor Diego Pérez, el doctor Pablo Garcés, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa de nuestra Universidad IAEN y especialista en seguridad, el doctor César Ulloa, coordinador general de investigación y especialista en estudios políticos y democracia, y el doctor Pablo Garcés, decano de la Escuela de Relaciones Internacionales y especialista en desarrollo internacional. En relación a la preparación de los datos de ubicación, contamos con el aporte de la licenciada Valeria Garrido, técnica docente de la Escuela de Relaciones Internacionales, que nos brindará a todos y a todas esta información relevante, que nos servirá para ubicar el contexto. Así que, sin más, vamos a iniciar el primer bloque, el primer bloque sobre el tema de seguridad. Le damos entonces la palabra a Valeria para que nos dé la ubicación. Adelante, Valeria. Muchas gracias, doctora Roxana. Sobre la seguridad y defensa, los datos que ha recogido históricamente el Banco Mundial desde 1960 hasta 2020 demuestran que el gasto militar de los países de la región de América Latina y Caribe no ha superado el 2.2% del PIB. Para el 2020, el gasto promedio regional fue del 1.3% del PIB. Por otro lado, según la organización Inside Crime, en 2021 la tasa promedio de homicidios por cada 10.000 habitantes en la región fue de 19. En lo que respecta a Ecuador, el gasto en Fuerzas Armadas en 2020, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, CIPRI, el gasto en defensa militar fue de 2.417 millones de dólares, lo que corresponde al 2.5% del PIB. En 2021, según el Observatorio del Gasto en Defensa, fue de 1.593 millones de dólares y el 85% de este gasto fue dedicado exclusivamente para el personal, que corresponde a 40.000 personas. En 2022, según la proforma de la Procuraduría General del Estado del Ecuador, el gasto en defensa fue de 1.580 millones de dólares y 1.274 millones de dólares fueron exclusivamente para el gasto en personal. En este mismo año, 2022, la Policía Nacional recibió 1.380 millones de dólares como presupuesto. Muchas gracias. Entonces, repito de nuevo la pregunta, ¿cómo entender o explicar mejor este escenario? Muchas gracias, Rosana, y muchas gracias a la Escuela de Relaciones Internacionales, a Pablo Garcés por la invitación y sobre todo por el espacio para la discusión. Creo que hay varios elementos que conectan y que van quizás un poco más allá del tema presupuestario, al que me referiré quizás hacia el final, pero me parece que es necesario tal vez dar un paso hacia atrás en el momento de pensar sobre la seguridad. La seguridad es un problema de Estado y al ser un problema de Estado, esto implica la necesidad de que las instituciones construyan una serie de mecanismos para poder canalizar las demandas, por un lado, las demandas que pueden surgir desde los individuos en torno a la seguridad, pero por el otro lado, es necesario pensar que la seguridad existe para la propia supervivencia del Estado. Es decir, el Estado tiene una responsabilidad en torno a su propia supervivencia porque a partir de allí puede garantizar la supervivencia de la sociedad. El problema que tenemos es cuando estas instituciones comienzan a operar en una dinámica contraria a la posibilidad de supervivencia del Estado y por el otro lado, cuando las sociedades comienzan a diluir esa noción de cohesión frente al Estado. Hay un problema que se arrabiesa y que me parece que muy inteligentemente se lo introduce en este escenario de conversación que es el problema del desarrollo. Buena parte de las demandas que surgen de la sociedad, buena parte de los outputs que deberían generar las instituciones, tiene que ver con garantizar a los ciudadanos, a la sociedad en general, posibilidades de supervivencia. Y esas posibilidades de supervivencia están atadas a la noción del desarrollo. El problema es en qué medida esto es viable. Atrás de los datos mencionados o en paralelo a los datos mencionados, para el caso latinoamericano es importante recordar que América Latina sigue siendo la región más inequitativa del mundo y el Ecuador ha empeorado en sus datos de equidad, lo que implica que las presiones de seguridad que vemos hoy en el día a día al abrir cualquier página web de noticias tienen una correlación con este dato. Ahora, no existe solamente un problema de seguridad como consecuencia del problema del desarrollo. Hay una serie de tensiones estructurales que además atraviesan el sistema político. Y aquí comenzamos a ver un escenario quizás bastante más complejo, bastante menos alentador cuando tenemos que pensar en términos futuros, porque estas estructuras políticas en definitiva están tensionadas por la operación de una serie de actores que tienen incidencia sobre los procesos de toma de decisiones. Es decir, existen actores vinculados a las organizaciones criminales internacionales, existen actores vinculados al tráfico, existen actores que en definitiva operan al margen de la ley y que naturalmente se benefician de enfrentar como contraparte a un Estado débil. Porque evidentemente esto no podrá ejercer los mecanismos de control necesarios para reducir la incidencia de estos fenómenos. Y ahí nos vamos a encontrar con un problema que se suma a esto. Y es un problema de índole política y ahí probablemente César se referirá a esto, pero es un problema en el cual las dinámicas de la democracia y la operación de los actores de la democracia terminan generando una serie de tensiones que no necesariamente van alineadas con la búsqueda del Estado para sobrevivir, la búsqueda del Estado para garantizar derechos a ciudadanos. Y ahí vamos a comenzar a enfrentarnos a una serie de presiones que en unos casos tienen una trayectoria histórica, en otros casos son presiones nuevas, para decirlo de alguna manera, pero que de alguna manera implican un debilitamiento en las capacidades de respuesta del Estado. Y aquí es donde me quiero quedar. Uno de los datos que se mencionaban eran 1.400 millones en el presupuesto de Fuerzas Armadas, de los cuales del 85% más o menos es para gasto corriente, pago de salarios. En el caso de la policía son 1.300 millones, nuevamente en el presupuesto general del Estado para el año 2022, de los cuales igual alrededor del 70-80% es destinado para el pago de salarios. La cantidad de recursos que mueve el crimen organizado internacional en el Ecuador, tratando de levantar datos lo más fiables y lo más conservadores, es de 6.000 millones. Es decir, el presupuesto que maneja Policía, el presupuesto asignado por el Estado para Policía y Fuerzas Armadas, es la mitad del presupuesto, de los ingresos que genera el crimen organizado internacional, particularmente en el ámbito del narcotráfico, en el Ecuador. Y ese es un dato que revela la situación de debilidad desde la cual el Estado parte. Hay evidentemente una presión muy grande sobre el Estado porque las capacidades de respuesta en términos de seguridad van uno o dos o varios pasos por detrás de aquello que se puede efectivamente hacer. Y evidentemente en esas condiciones parecería que jugamos un juego en el que la cancha está completamente inclinada hacia el otro lado. Entonces, evidentemente esto pone una presión fuerte sobre los actores políticos, se exigen respuestas inmediatas y soluciones definitivas y tenemos una presión sobre las instituciones encargadas de proveer seguridad. ¿Por qué la solución A, B, C, Z no funciona y no ha llegado a funcionar? Y me parece a mí, y con esto concluyo, me parece a mí que ahí esas respuestas inmediatas y esas soluciones definitivas difícilmente van a lograr llegar porque no tenemos las capacidades estructurales para que esto suceda. Me parece que el Estado lamentablemente en la contemporaneidad afronta una situación en la cual se va debilitando en su naturaleza interna y tiene que lidiar con un escenario tan nuevo que no tenemos ni evidencia, ni datos, ni nociones de cómo comenzar a reconstruir. Pero me quedo hasta ahí para no seguir alimentando el pesimismo. Gracias, Diego. El doctor César, por favor. Muchísimas gracias. Un cordial saludo a la audiencia que nos sigue a través de las redes sociales, tanto dentro como fuera del país. No sé si como antesala mi intervención, Valeria va a acompañar con unos datos o en el siguiente bloque. Bueno, yo diría que la democracia atraviesa un tercer momento desde la época de las transiciones cuando se produce el cambio de régimen de la dictadura, la democracia, a fines de la década de los 70, inicios de los 80, y Ecuador es el país pionero en América Latina, en donde a través de la doctrina Rol 2 se comienza a hacer una transición democrática sobre la base de la restauración de los derechos civiles y políticos y con la finalidad de que esto sea una suerte de plataforma para lo que podría venir hacia futuro en términos de justicia social. Ecuador enciende la luz en América Latina y luego ese efecto de cascada, ese efecto contagio provocó que varios países también en esa transición comiencen a restaurar los derechos civiles y políticos. Hay un segundo momento en la región en donde autores como Guillermo Donnell, Filipe Smiter, Manuel Garretón y muchos de los otros pensaron que la transición a la democracia tenía que concentrarse en una suerte de consolidación sobre la base de un remozamiento del sistema de partidos políticos, lo que significaba adecuar de una manera moderna un sistema electoral que provoque e incentive la participación ciudadana, pero además que estos procesos vayan enriquecidos con unos niveles de representación muy importantes. Sin embargo, la época de consolidación ha tenido varios sobresaltos, varios huecos, varios baches y es así que la transición comienza de la democracia a tambalear en su época de consolidación en la década de los 90, mediados de los 90, inicios de los 2000, en donde se provoca en América Latina una serie de interrupciones anticipadas en la culminación de los periodos presidenciales y curiosamente es en Ecuador en donde se producen varios golpes de Estado, asistimos a tres golpes de Estado, en donde se demuestra que el proceso de transición a la democracia en su etapa de consolidación fue muy frágil. Esto sucede también en varios países de América Latina, ¿no es cierto? Y en la década de los 2000, cuando no se termina de consolidar la democracia, hay una emergencia de estudios sobre calidad de la democracia en donde se va evaluando bajo diversos criterios en qué momento están las democracias y cómo efectivamente las democracias han podido establecer estándares máximos de progresividad de derechos civiles y políticos y por el otro lado como condiciones anteriores al desarrollo social de la población. Entre la década de los 90 hasta acá hemos visto que sobre todo en la región en América Latina, en la región andina, en algunos países del sur, hay una propuesta emergente, algunos le calificaron como la ola rosa, otros le calificaron como la ola de gobiernos bolivarianos, progresistas, otros hablaron del socialismo del siglo XXI, en donde se comienza seriamente a cuestionar la democracia liberal de corte representativo y desde un proceso constituyente en varios países se comenzó a introducir la idea de una democracia participativa con una serie de mecanismos de democracia directa que desde el proceso constituyente y en muchos casos avalado a través del referendo se comenzó a tratar de de avivar, de fomentar la participación ciudadana, es así que en las constituciones de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, se introduce mecanismos como el plebiscito, bueno ya habían pero se los refuerza el mecanismo de plebiscito, referendo, las asambleas participativas, los presupuestos participativos, la silla vacía, la revocatoria del mandato y se pensaba que estas figuras de democracia directa de alguna manera iban a resolver las distorsiones que no habían sido resueltas entre la transición de la democracia y la consolidación de la democracia. Esto no sucedió y es por eso que varios politólogos comienzan a hablar de democracia con adjetivos y comienzan a hablar no es cierto de autoritarismos competitivos en el sentido de que se provocan elecciones en donde si bien hay un ganador con victorias aplastantes no significaba necesariamente que las reglas de competencia sean equitativas el caso de Venezuela es contundente luego se comienza a hablar no es cierto de democracias delegativas desde el mismo Guillermo O'Donnell donde habla de que la función ejecutiva en los países con sistemas presidencialistas en figuras mesiánicas redentoras de carácter populista hacen que la primera autoridad del estado gobierne de manera muy discrecional bajo el criterio de que ganó en las urnas y por lo tanto el que gane en las urnas hace que tenga toda la autoridad para que confunda el estado con el gobierno por eso hubo una serie de frases bastante cuestionables en el caso del Ecuador en donde se decía que nosotros tenemos jefes de jefes de estado como que si fueran jefes de gobierno también en régimen presidencial que no cabe entonces se comienzan a hablar de democracias delegativas autoritarismos competitivos se comienzan a hablar de zonas grises de la democracia zonas grises es decir en donde si bien la gente tiene derechos civiles y políticos de asociación participación y elección eso no significa que haya mejorado las condiciones de calidad de vida de las personas y luego entramos a una etapa de altísima complejidad en donde a la salida de los gobiernos de la de la ola rosa de la marea rosa de los gobiernos del socialismo del siglo 21 bolivarianos del giro a la izquierda también se habló ¿no es cierto? se provoca una suerte de recambio ideológico en donde gobiernos de un signo contrario de derecha con una orientación económica liberal comienzan a tratar de sustituir a tratar de en algunos casos anular en otros de desconocer todo aquello que hicieron los gobiernos de Chávez de Correa de Morales de Kirchner de Lugo incluso del mismo Tabaré Vázquez y de Mujica ¿no? caso aparte son las dictaduras de Venezuela la dictadura de Nicaragua y en ese sentido se comienza a hablar de que entramos en un en un debate de de la muerte de las muertes de la democracia y hablamos de las muertes de la democracia porque este este además es un título muy vendedor que termina siendo un best seller del profesor Steven Levitsky con con un colega en donde él dice que las las democracias en la actualidad no mueren porque existen dictaduras porque se arrebata el poder legítimo a través de las armas porque existe un proceso secesionista o porque existe algún proceso de invasión extranjera sino que las democracias mueren por variables internas y las variables internas que el profesor Levitsky y su colega mencionan es que primero hay un déficit de representación es decir se aligen por lo general políticos o por lo menos personas que pretenden hacer el ejercicio político sin una trayectoria que no sea la estrategia de la polarización y la fragmentación sobre la base de discursos sumamente cargados de de xenofobia de de irrespeto a las diversidades con discursos de regresividad de los derechos y por el otro lado también vemos no es cierto como esta muerte de la democracia también viene de la mano de la incapacidad de los partidos políticos de tener una reproducción programada de liderazgos lo que hace que todo confluya en estos líderes redentores que bajo una estrategia de carácter populista en una oferta sobredimensionadas de campaña tratan de tener un electorado fidelizado en donde aparentemente la idea de la reproducción de la patria del eje central y luego también dice mueren las democracias porque además hay una fatiga ciudadana y esto me parece interesante y y esto va de la mano con lo que dice también otro politólogo español Manuel Alcántara que vivimos unas democracias de fatiga o democracias desgastadas ¿por qué razón? porque la ciudadanía no ha tenido la experiencia de que en un tipo de régimen democrático haya mejorado la calidad de vida es así que los indicadores sobre la democracia si uno revisa el barómetro de las Américas o a su vez el otro instrumento que es el latino barómetro de las Américas uno puede ver que el porcentaje de aprobación a la democracia por parte de la mayoría de países en América Latina ha bajado en el caso del Ecuador apenas 5 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas eso dice el barómetro de las Américas del 2021 aprueba la democracia como un tipo de régimen lo que quiere decir que hay un 50% que podría aceptar un tipo de régimen que posiblemente sin ser democrático pero en la medida que satisfaga las necesidades básicas podría ser mejor que lo que se tiene ahora esto nos pone en alerta por tres razones la primera por la mala calidad de la política y los políticos la segunda por la incapacidad de que los sistemas que los sistemas de partidos puedan haber mejorado la representación y la tercera por la incredulidad de la gente en la política para terminar esta parte yo quisiera nada más hacer un colofón y decir que el debate sobre la democracia en la región y en el Ecuador ha pasado por cuatro momentos la transición a la democracia una expectativa sobredimensionada de consolidación de una democracia bajo criterios de modernidad un tercer momento que es la emergencia de fuerzas políticas que tratan de sustituir a través del cuestionamiento y de procesos constituyentes la democracia liberal y un cuarto momento que hablamos de las muertes de las democracias o de democracias desgastadas para hacer un preámbulo sobre sobre el tema muchísimas gracias muchas gracias doctor César Ulloa y ahora para cerrar este bloque de seguridad contamos con el doctor Pablo Garcés muchas gracias un saludo a todas y todos quienes nos acompañan a través de las redes sociales a este importante conversatorio en donde quizás ya comienza a visibilizarse la importancia de estas dinámicas entre la seguridad la democracia y ahora el desarrollo y como esta interacción entre estas tres categorías en realidad parece ser inherentemente necesaria habíamos hablado de la importancia lo había mencionado el doctor Diego Pérez en su intervención la irrelevancia de resaltar cómo la seguridad parece estar asociada con demandas de la sociedad entre las cuales o para las cuales es necesario un estado la supervivencia del estado para garantizar la supervivencia de la sociedad y dentro de la supervivencia de la sociedad están también las demandas que van más allá de sólo este aspecto sino también la calidad de vida de esa sociedad más allá de la mera entre comillas supervivencia es importante preguntarse sobre la calidad de vida de la que goza esta sociedad y cómo está vinculada precisamente a estas otras categorías seguridad y democracia con respecto a la primera existen varios estudios y parece que aún existe discrepancia en la literatura con relación por ejemplo a el vínculo que existe entre la pobreza y la inseguridad o la delincuencia y la violencia mientras unos estudios parecen establecer una asociación otros la desdicen el debate sin embargo está más claro en un aspecto que también resaltó el profesor Diego Pérez que es la desigualdad pareciera ser que es mucho más evidente la evidencia valga la redundancia que respalda una asociación clara entre desigualdad e inseguridad a mayor desigualdad mayor inseguridad y algunos estudios particularmente incluso de organismos internacionales como el Banco Mundial señalan la importancia de este vínculo en sociedades que pueden tener muchos recursos existen altos quizás inaceptables niveles de inseguridad precisamente debido a cómo esos recursos están distribuidos entre los miembros de esa población en el caso ecuatoriano para dar un ejemplo podemos ver que la desigualdad ha crecido en los últimos años si bien parece que en el último periodo ha tendido a estabilizarse un informe del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ya evidencia los ecuatorianos y las ecuatorianas reconocemos que tenemos una sociedad desigual sin embargo no reconocemos la magnitud de esa desigualdad simplemente para proveer algunos datos adicionales que nos ayuden en esta discusión a nivel nacional tenemos que el 25% de la población vive por debajo de la línea de pobreza esto es familias que perciben mensualmente menos de 87 dólares al mes esto nos refleja pues una realidad demasiado alentadora y es peor aún cuando vemos las diferencias a nivel urbano y a nivel rural a nivel urbano esto significa que tenemos una a nivel de pobreza solamente del 17 entre comillas solamente del 17% pero a nivel rural tenemos casi el 49% de familias que están bajo la línea de pobreza es decir a nivel rural cerca de la mitad de la población percibe menos de 87 dólares al mes esto quizás nos invita a regresar a la discusión original de la supervivencia misma de la sociedad y cómo esto está atado a los temas de seguridad y una seguridad quizás un poco ampliada pasando de la seguridad quizás convencionalmente concebida a la seguridad humana entendida en términos muy sencillos como la capacidad que tienen las personas de pues sostener su existencia los ecuatorianos y las ecuatorianas y esto evidentemente es un reflejo también de un patrón que parece repetirse en la región recordemos que el Ecuador a marzo de 2022 era el tercer país más desigual de la región y eso quiere decir que hay países que están en situaciones aún más dramáticas nosotras y nosotros no reconocemos la magnitud de la desigualdad de nuestra sociedad y si no reconocemos esa magnitud estamos todavía aún más lejos de reconocer el impacto que puede tener esta en los temas de seguridad para poder atender el segundo debemos comenzar a tomar con mayor seriedad el primero muchas gracias muchas gracias doctor Garcés vamos a iniciar vamos a continuar con el segundo bloque de democracia pero como escucharon los que nos siguen pues todo esto está vinculado o sea no se puede fragmentar para tener un análisis integral tanto seguridad como democracia como desarrollo son variables que no se pueden ver excluidas pero para un tema de abordaje pedagógico lo hemos hecho en tres bloques diferentes como bien decían la desigualdad en América Latina es impresionante y la desigualdad es el factor de mayor inseguridad y de mayor cuestionamiento de las democracias desde mi punto de vista le vamos a pedir a la licenciada Valeria por favor que nos ubique con algunos datos para poder abordar el segundo bloque que es democracia gracias doctora arroyo según el barómetro de las américas la satisfacción con la democracia en la región de América Latina alcanzó su pico en 2010 cuando más de la mitad de los encuestados indicaron que estaban satisfechos con la democracia a partir de 2014 la satisfacción con la democracia en la región tuvo una disminución sustancial alcanzando un nivel mínimo histórico de 39.5% de aceptación en la ronda de encuestas este dato fue obtenido en la ronda de encuestas entre 2018 y 2019 en 2021 menos de la mitad de encuestados están satisfechos con la democracia en la mayoría de países de la región de América Latina y el Caribe de hecho en 13 de los 20 países incluidos en la muestra del barómetro de las Américas más de la mitad de los encuestados están satisfechos con la democracia respecto al apoyo a la democracia en promedio 61% de los encuestados de América Latina y el Caribe están de acuerdo con que la democracia es la mejor forma de gobierno además existe rechazo y aversión hacia los golpes militares exceptuando tres casos Argentina Jamaica y Paraguay que son los países en los que se registra disminución a la oposición de los golpes militares en el caso de Ecuador los datos demuestran que únicamente 41% de los encuestados confían en las elecciones 63% de las personas cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno 44% de los ecuatorianos toleraría que los militares tomen el poder cuando hay mucha corrupción frente al 39% que toleraría un golpe militar por una emergencia de salud pública 35% de los encuestados justificó que el presidente cierre la asamblea cuando el país enfrenta momentos muy difíciles 64% de ellos cree que más de la mitad o todos los políticos son corruptos 56% de los ecuatorianos está satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país muchas gracias le vamos a dar entonces la palabra al doctor Ulloa para que nos profundice ya nos diste un escenario general tenemos entonces ahora sí cinco minutos para profundizar sobre este bloque cada uno de ustedes bueno muchísimas gracias yo voy a acentuar en los efectos de lo que significa tener una democracia de baja calidad y los más inmediatos es una palabra que es un giro de la lengua que lo utiliza Simón Pachano en el prólogo del barómetro de las Américas del 2018-19 y él dice que las protestas que además se inician también en Ecuador en octubre de 2019 tienen un alto componente de desinclusión esta palabra no existe es un giro que él lo utiliza como categoría en la introducción del estudio en el sentido de ir de la mano de lo que ha dicho tanto Pablo Garcés como lo que ha manifestado el profesor Diego no es cierto Diego Pérez en la medida de que la gente está exigiendo de la democracia un rostro social esto indudablemente abre un debate muy fuerte en la medida de que hay una hay una corriente occidental de corte liberal que entiende la democracia como asociada a la progresión de los derechos civiles y políticos pero divorciada de lo que significaría el buen desempeño en términos de distribución adecuada y redistribución de los ingresos y la riqueza de los países en el caso de América Latina esta corriente que entiende a la democracia única y exclusivamente desde una versión incluso minimalista es decir elecciones libres justas competitivas va perdiendo fuerza porque los fenómenos de pobreza de extrema pobreza atados a los efectos ahí podríamos decir que hay una suerte de endogenidad es decir no se sabe si la causa es el efecto o el efecto de la causa es decir si la pobreza genera la inseguridad o la inseguridad va con la pobreza pero lo que nosotros podríamos decir aquí es que en América Latina por lo menos en los últimos 10 años cuando termina la bonanza de la venta de materias primas de commodities en el 2015 cuando termina no es cierto el boom de los hidrocarburos porque los altos precios sobre todo del petróleo que excedieron en un momento hasta los 130 dólares en países que tenemos una economía rentista como Venezuela como Ecuador o la venta de gas de Bolivia o la misma Colombia que tiene como primer ingreso el petróleo cae y luego también viene un problema externo que es la compra no en la misma cantidad ni en el mismo precio de China hacia América Latina es decir estos factores incluyendo no es cierto la inestabilidad interna política de los países hace que las condiciones de vida de las personas disminuyan notablemente en el caso del Ecuador yo diría que el que apenas 5 de cada 10 ecuatorianas y ecuatorianas aprueben la democracia como tipo de régimen pero además de un dato súper alarmante que 4 de cada 10 apruebe de que pueda existir una salida militar en casos de corrupción o de emergencia sanitaria y que más de un tercio de la población diga que los políticos son corruptos lo que nos está diciendo es que una democracia que es una democracia que tiene un mal desempeño político que no ha creado las condiciones para justicia social pero además que la administración de los recursos del estado con la poca cooperación además del sector privado y con una desorientación de posiblemente recursos que vengan de afuera no han podido mejorar la calidad de vida de las personas que quiero decir y en esto trabajé hace algunos años una investigación en donde yo determinaba que existe una correlación afirmativa ¿no? ¿cuál es la correlación afirmativa? y es que si mejoraba el desempeño económico en materia de satisfacción de necesidades de las personas se calificaba mejor a la democracia es decir este estudio determinaba porque hacía una una comparación de lo que sucedía en Ecuador y Venezuela y podemos darnos cuenta que las mejores los mejores momentos donde se califica la democracia es donde la gente tiene un mejor nivel de vida y los momentos en donde cae la calificación de la democracia es cuando sobre todo y ahí hay un tema muy interesante que explica desde lo que dice Casal o lo que dicen ¿no es cierto? algunos politólogos españoles que hay un quiebre en las democracias en el fenómeno de la polarización cuando disminuye la clase media dice este estudio porque la clase media se ve amenazada por ¿no es cierto? una clase rica que acumula y posiblemente porque la clase media se va haciendo más pobre entonces estos fenómenos ¿no es cierto? que tienen una variable económica que también explica el rendimiento de la democracia lo que nos advierte que al día de hoy en Ecuador para con esto concluyo los indicadores son sumamente alarmantes por ejemplo en el tema de desempleo tenemos 7 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas en condiciones de trabajo y que posiblemente pudieran ser parte de la población económicamente activa que no tienen empleo en el caso del sector rural que es una situación además es un clivaje porque el mundo rural es muy distinto al urbano se ve que apenas el 17% tiene empleo adecuado es decir ni siquiera 2 de cada 10 y hay una cifra muy compleja que de los 7 de cada 10 que están desempleados más del 50% están en la mejor edad de trabajar es decir que integran una mano de obra importante pero además son jóvenes porque el ecuador atraviesa una situación de bono demográfico que significa que nunca antes en la historia del país haya tenido un porcentaje tan importante de jóvenes es decir de gente de 16 a 35 años pero curiosamente en condición de desempleo y hay un dato sumamente alarmante solo en términos de matrícula por ejemplo esto se agudiza más en la pandemia cuando nosotros vemos que 270 mil jóvenes quedan por fuera del estudio que apenas 4 de cada 10 niños y niñas tenían acceso a internet pero además hay un tema sumamente alarmante y es que el desempleo en segundo lugar junto con con la inseguridad que está en primero son las principales problemáticas que identifican y por lo tanto incluso se podría hacer un estudio en donde podríamos mirar si el comportamiento en conjunto de la disminución de la inseguridad y el mejoramiento del empleo tienen alguna respuesta o algún efecto en cuanto a la calidad de la democracia gracias muchas gracias pues aquí vemos que el entramado cada vez se vuelve mucho más complejo no como hablamos de desigualdades democracia como un sistema que está cuestionado pero muchas veces cuando hablamos de desigualdades es como un concepto muy abstracto y vos le estás poniendo rostro el rostro son las cifras y quienes quedan al margen la otra cara de la moneda es que hay muchos privilegios ¿no? y hay mucha concentración de la riqueza a ver doctor Pablo Garcés usted que nos dice sobre esto muchas gracias yo quisiera construir sobre el valioso aporte de César sobre este tema y recordar que quizás una manera útil de reconocer lo que es la democracia es un medio y un fin como medio pues es un mecanismo para la toma de decisiones como fin es la materialización de las prioridades que se han establecido socialmente tomadas decididas de esta forma ¿no es cierto? como sea que se la conciba por ejemplo la mitad más uno ¿no es cierto? quizás la convención y aquí quisiera construir sobre lo que acertadamente mencionaba César yo recuerdo un estudio muy breve un artículo muy interesante de Barrueto y Navia del 2013 en donde tomando las percepciones de varios países de la región rescataban las distintas nociones de democracia ¿no es cierto? nos mencionaba hace un instante César el tema de la democracia minimalista elecciones básicamente ¿no es cierto? pero también se comenzó a rescatar lo que se llamó en ese momento la democracia resultadista y esto significa hacer énfasis no en la democracia como medio como el proceso para la toma de decisiones colectivas sino como el fin una vez que hemos tomado esa decisión y en este caso la decisión es ¿cuál es la sociedad que queremos? ¿hacia dónde apuntamos? o en otras palabras yo le llamaría el desarrollo ¿cuál es la noción y cuál es el modelo de desarrollo que deseamos para una sociedad? pues la población espera que se materialice espera que los gobiernos electos bajo ciertas propuestas electorales pues cumplan con su plan de gobierno eso es el enfoque de la democracia como resultados cuando las sociedades no perciben que están cumpliéndose las ofertas de campaña no perciben en su realidad cambios de acuerdo a el mandato que ellos han entregado a un gobernante se merma la confianza que tiene esa sociedad en el sistema y no ha de sorprendernos que esto esté vinculado precisamente a lo que nos mencionaba César hace un instante de que pues la democracia parece tener mayor confianza gozar de mayor confianza en una población en la medida en la que aumenta la calidad sin embargo es importante problematizar la realidad actual en donde no es estrictamente la calidad de vida quizás personal individual más cercana la única importante ciertamente es relevante en los temas de democracia pero podemos percibir particularmente en los últimos años yo diría quizás en la última década una creciente proliferación de vindicaciones sociales que van más allá de por ejemplo la calidad de vida en el estricto sentido sino preocupaciones también por el otro preocupaciones por ejemplo por el medio ambiente preocupaciones por incluso ciudadanos ciudadanas la defensa de derechos humanos en espacios fuera del entorno nacional y ahí la importancia también de la política exterior de los estados y entonces podemos considerar que esta creciente complejidad en el número cantidad y calidad de las vindicaciones sociales invitan a reconsiderar exactamente cuáles son los resultados que esperan los miembros de una unidad política con respecto a este mecanismo a la democracia nosotros podemos ver en la región nuevamente las cifras que nos ha dado valeria el día de hoy nos invitan a esa reflexión ciertamente la calidad de vida de las personas está en riesgo y esto no en poca medida se debe también a que hemos atravesado una pandemia que ha golpeado enormemente a la región y no nos ha golpeado a todos por igual hay ciertos sectores que se han visto más golpeados que otros y uno de ellos son las mujeres si es que comenzamos a desagregar podemos ver que también ciertas etnias han sido más golpeadas que otras y ciertas edades han sido más golpeadas que otras no me adelanto porque probablemente discutiremos esto en el siguiente bloque pero la relación entre el desarrollo y la democracia parece quedar cada vez más evidente cada vez más expuesta y nuevamente esto atado a el siguiente tema la seguridad gracias muchas gracias y para cerrar entonces este segundo bloque vamos a escuchar al doctor Diego Pérez gracias yo comienzo ahí con algo que mencionaba César hace un momento le hablaba de la muerte de las democracias citando a la Levitsky y claro mi primera referencia es una referencia más bien televisiva hay en Juego de Tronos hay esta población que dice que lo que está muerto no puede morir y yo me preguntaba sobre el problema del punto de origen el punto de partida del sistema democrático en el Ecuador por lo menos en el 79 donde claramente se construyen dos mundos un mundo que es para que los políticos se encarguen de esta cosa exótica de la democracia y se crea un compartimento estanco ahí donde básicamente la democracia además en la misma línea de lo que decía Pablo de lo que decía César está comprendida únicamente como elecciones y como ganar elecciones y esto es disociado de cualquier proyecto de desarrollo de cualquier proyecto de Estado disociado de cualquier noción que vaya en un horizonte más allá del periodo presidencial y por el otro lado se construye un mundo en el cual la noción de la seguridad está atada a las fuerzas armadas y está atada sobre todo al conflicto limítrofe de Ecuador con Perú y en ese momento todas las nociones que se pueden haber construido sobre la supervivencia del Estado se atan o se circunscriben exclusivamente a cómo el Ecuador podría enfrentar una situación bélica con el Perú y claro pasa el tiempo llega el 98 se arrasó el conflicto limítrofe pero en el intermedio y esto ya lo mencionó César también comienza a surgir una serie de situaciones que yo las denomino de crisis sistémica en las cuales el país carece de los mecanismos institucionales para resolver el propio conflicto político y la única vía de resolución del conflicto político es la crisis y atrás de la crisis una suerte de receteo del sistema con la intervención de las fuerzas armadas y ahí el dato este que es odioso pero que no es irreal es justamente el que se mencionaba el de la posible tolerancia el 44% de tolerancia a un golpe militar finalmente en ese periodo de crisis sistémica 97 2007 la única institución del país que aparentemente funciona y la única institución del país que tiene la posibilidad de efectivamente acoger demandas canalizarlas y producir resultados son las fuerzas armadas y a partir de eso si vemos una suerte de historia breve de la crisis en el Ecuador vamos a encontrar que a través de cada crisis las fuerzas armadas son convocadas para resolver la crisis en unos casos lo resuelven en otros casos no pero son convocadas y podemos pensar en el tiempo más inmediato del COVID cualquier situación que comenzaba a salirse de las manos por ejemplo la declaratoria del estado de la zona militar especial en Guayaquil en el punto más álgido de la crisis demuestra esta recurrente necesidad de los políticos de volver los ojos sobre las fuerzas armadas como la institución que puede resolver problemas pero esto se ata con un problema más grave y es que si tenemos un problema se le entrega a las fuerzas armadas que resuelven el problema y nosotros políticos nos seguimos ocupando de aquello que nos interesa que es básicamente generar las condiciones potenciales para ganar la siguiente elección y ahí yo creo que este vacío finalmente que es un vacío democrático es un vacío de las perspectivas de supervivencia del estado un vacío de seguridad y el vacío de la existencia de un modelo de desarrollo que está claramente mencionado en estos datos del nivel de la cantidad de población por debajo del nivel de pobreza de población en situaciones de trabajo inadecuado y demás claro termina teniendo un costo grande una afectación grande sobre el valor de la democracia porque finalmente si la democracia para fraciano Alfonsín si la democracia no da de comer si la democracia no da salud si la democracia no da educación finalmente resulta irrelevante y cualquier otra solución que me garantice tener un trabajo un trabajo el día de mañana y un plato de comida y posiblemente educación o salud para mis hijos evidentemente cualquiera de esas soluciones es buena y ahí viene el gran problema que me parece que enfrentamos hoy es que cualquiera de esas soluciones que es buena y yo decía hace un minuto terminan tomando un carácter macabro porque esas soluciones buenas son cualquier persona que está dispuesta a pagarme 100 dólares para asesinar a alguien y tenemos un incremento sustantivo de los casos de sicariato en el Ecuador se ha hablado reiteradamente en todo el último tiempo del crecimiento de los casos de la operación del crimen organizado en el país y naturalmente si es que hay pocas expectativas de vida cualquier cosa que me garantice sobrevivir un día más subir un poquito más la barrera de la situación en la que me encuentro se vuelve una posibilidad real se vuelve una posibilidad que es tangible y lamentablemente el Ecuador sigue enredándose en todos esos clivajes pero también sigue enredándose en este problema de la administración cotidiana de la política y al no poder salir de eso se sigue perdiendo de foco toda esta obra problemática y por eso yo insisto lamentablemente soy pesimista ante esto porque siento que efectivamente esta democracia muerta o esta democracia que ha nacido muerta no tiene ninguna posibilidad de ser por lo menos hasta este punto gracias muchas gracias vamos a abordar el tercer bloque y último bloque que es sobre el tema del desarrollo en la misma tesitura para contestar a la pregunta cómo entender y explicar mejor este complejo escenario para lo cual le pedimos a la licenciada Valeria Garrido que nos ubique algunos datos sobre este tema el PIB per cápita en América la primera ha crecido desde 1990 hasta 2018 año en el que cae la mayoría de los países mientras en 2001 la región tuvo un crecimiento económico la pobreza la pobreza la pobreza representa el 1.6% llegará al 33.6% la pobreza extrema se incrementará en 1.1% al 14.9% de la pobreza en 2020 13.4% de los hombres no recibían ingresos propios mientras que las mujeres no recibían ingresos propios con respecto a la desigualdad de acuerdo con el reporte del Laboratorio Mundial de la Desigualdad en América Latina el 50% de la población con menores ingresos y los más pobres solo obtienen 10% de los ingresos nacionales el siguiente 40% tiene menos del 35% de ingresos nacionales y el 10% de la población con mayores ingresos es decir los más ricos capturan 55% de los ingresos nacionales así solo Medio Oriente y África son más desiguales que América Latina en términos de ingresos el escenario es aún peor en términos de riqueza en América Latina el 50% de la población más pobre tiene menos del 3% de la riqueza de hogares el siguiente 40% tiene cerca del 22% de riqueza y el 10% de la población más rica captura más del 75% de la riqueza de hogares esto convierte a América Latina en la región más desigual del planeta en términos de riqueza las emisiones de dióxido de carbono per cápita evidencian una tendencia similar mientras el 50% de la población más pobre emite solo 2 toneladas de CO2 al año el siguiente 40% emite 4.7 toneladas de CO2 por año y el 10% más rico tiene una huella de carbono de 19.2 toneladas de persona por persona por año la proporción del ingreso laboral percibido por las mujeres en América Latina se incrementó del 28% en América en la década de 1990 al 35% entre 2015 y 2020 es decir en 3 décadas solamente se ha mejorado en 7% muchas gracias Valeria doctor Garcés por favor muchas gracias el panorama en términos de desarrollo y con indicadores sociales creo que evidencia cada vez más el drama de la población en la región las perspectivas que la Cepal indica para el 2022 son desalentadoras después de un crecimiento sobre todo como efecto rebote después de la pandemia en el 2021 superior al 6% vemos que para la región en general tenemos un crecimiento de menos del 2% para el 2022 esto significa que tanto la pobreza como la pobreza extrema van a crecer en América Latina y esto significa que a los más de 86 millones de personas que en la región actualmente se encuentran en peligro de sufrir seguridad alimentaria se van a sumar cerca de 8 millones más eso es alrededor de 95 millones de latinoamericanas y latinoamericanos en este tipo de vulnerabilidad podemos ver que las estadísticas nos dicen nos dan unos datos alarmantes por decirlo menos pero como bien mencionaba Roxana hace un instante y resaltaba también César y Diego en intervenciones anteriores es importante darle un rostro en el caso ecuatoriano como lo evidencia un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica del Ecuador en una sola frase la pobreza tiene el rostro de una niña indígena y esto resalta la importancia de la interseccionalidad en el estudio de las vulnerabilidades a las que están expuestas distintos segmentos de la población es decir aquí nosotros podemos ver que la edad la etnia y el género son variables relevantes con respecto a el riesgo que tienen las personas de vivir con una calidad de vida baja que como hemos visto y César nos ha recordado el día de hoy está atado a la calidad de la democracia usualmente los estudios convencionales suelen hablarnos de la importancia del producto interno bruto y Valeria lo ha resaltado el día de hoy con sus primeras cifras el PIB o el crecimiento económico es relevante según muchos estudios para sacar a la población de la pobreza es necesario tener un PIB superior al 5% los datos para la región nuevamente no son optimistas en este sentido sin embargo es importante recordar que el crecimiento en sí mismo y el enfoque en el crecimiento económico como variación del PIB solamente está asumiendo una distribución estática del ingreso tenemos una alternativa la alternativa es pensar en la justicia social y la justicia distributiva si es que no vamos a tener como región un crecimiento un crecimiento en las cifras que usualmente se emplean para sacar a personas de la pobreza a familias de la pobreza debemos comenzar a considerar cómo distribuimos el pastel usualmente nos dicen tenemos que agrandar el pastel para que cada una y a uno de nosotros nos toque un pedazo más grande si el pastel no se va a agrandar tenemos que repensar cómo lo estamos cortando y cómo lo estamos distribuyendo las cifras son preocupantes y como digo es importante resaltar cuáles son los grupos con mayor vulnerabilidad y en este caso quiero resaltar particularmente a las mujeres porque durante la pandemia si bien hubo grupos enormemente golpeados el grupo de las mujeres fue el más golpeado entre los golpeados y podemos ver que a pesar de algunos esfuerzos por llegar a una paridad en la repartición de los ingresos laborales todavía estamos lejos nos ha tomado como nos decían los datos iniciales tres décadas para subir 7% nos quedan 15% porque ahorita las mujeres perciben el 35% con relación a un hombre de los ingresos laborales tendríamos un 15% todavía pendiente con la tendencia actual lastimosamente llegar a esa paridad nos tomaría seis décadas y aquí regreso si es que queremos mejorar estos indicadores incluyendo indicadores medioambientales y como decíamos hace un momento nuevas vindicaciones sociales es importante reconocer el rol que tiene la democracia como un instrumento como un medio para ese fin y comenzar a considerar esos resultados que garanticen como nos decía Diego al inicio las no solamente la sobrevivencia de la sociedad sino una sobrevivencia digna con una calidad de vida y para esto la seguridad del Estado es indispensable porque a su vez este Estado nos puede también permitir una mejor calidad de la democracia gracias muchas gracias Pablo doctor Diego Pérez este este escenario en el tema del desarrollo como impacta la seguridad había una una vieja lógica en los años 70 en el Ecuador donde se asociaba seguridad y desarrollo de hecho el primer programa que tenía el IAN era un programa de maestría en seguridad y desarrollo y en realidad cuando uno comienza a mirar la lógica atrás de esa construcción la lógica epistémica y demás se encuentran asociaciones claras inevitables y contundentes entre seguridad y desarrollo la pronunciación allí era sin uno no puede existir lo otro y me parece que revisando todos los datos que hemos cruzado y que hemos compartido hoy efectivamente no puede haber seguridad sin desarrollo no puede haber seguridad sin democracia y estos tres elementos juegan en una en una suerte de círculo virtuoso en el que se alimentan constante continuamente ahora el problema es que pasar del discurso de la reflexión académica al hecho concreto es probablemente bastante más difícil y ahí yo siento que hay que este particularmente 2022 es un punto un momento histórico crucial para el Ecuador donde muy probablemente nos podemos estar jugando el futuro de los siguientes 50 100 años y esto básicamente porque las situaciones las condiciones me parece que han llegado a un punto límite en el cual el Ecuador podría comenzar a parecerse más Haití o podría comenzar a construir una estatalidad más sólida una institucionalidad más confiable y esto no puede suceder o no puede seguir dependiendo exclusivamente de aquello que se espera en el costado de seguridad exclusivamente de aquello que se espera que hagan las instituciones como las fuerzas armadas o la policía y parto del problema de la seguridad más bien pensando en un autor Robert Kaplan que de alguna forma y desde una perspectiva realista decía perfecto podemos discutir absolutamente sobre todo pero el problema es que si no tenemos estado no tenemos nada de que discutir y para mí decía este es un punto crucial en la historia del país porque si no garantizamos que el Ecuador sobreviva si es que no se logra de alguna forma construir un gran acuerdo nacional termino no es el más lindo pero si no se logra construir un acuerdo que permita nacionalmente superar cualquier tipo de diferencia política que exista con la expectativa de construir unas condiciones de seguridad en las cuales el país efectivamente pueda combatir el crimen organizado internacional en las que efectivamente se pueda garantizar condiciones mínimas de supervivencia para los ciudadanos en tanto eso no exista la discusión sobre el modelo de desarrollo la discusión sobre el mejoramiento del sistema democrático comienza a volverse nulas porque todas esas discusiones no existen si no tenemos estado y me parece que en este punto la necesidad de un acuerdo clave está girando justamente alrededor de eso como garantizar la supervivencia del estado sobrevivir el estado ya lo decíamos se pueden garantizar condiciones de supervivencia para todos los demás claro el problema es que hay una situación límite en la cual las demandas además provienen de todos los lados ¿cómo priorizar? ¿qué garantizamos primero? ¿seguridad o desarrollo? me parece que si bien se requiere trabajar en paralelo sobre los dos insisto en la necesidad de mirar la seguridad quizás como lo más urgente dentro de todas estas otras urgencias muchas gracias doctor César Ulloa cerrando este bloque desarrollo y democracia yo diría que el escenario es demasiado complejo por las diferentes perspectivas que alrededor de la democracia y el desarrollo nosotros podríamos hablar pero hay dos variables que agudizan la problemática y la una es la corrupción y la impunidad y también podemos decir en ese sentido que no hay democracia si la justicia está ausente y por el otro lado está todo aquello que la corrupción y la impunidad se despliega como una suerte de de multiefectos uno de ellos va de la mano con lo que Diego ha mencionado que es la construcción de un estado pero un estado de terror de pánico de inseguridad con las distintas expresiones y tipos de delito que eran bastante inusuales en el Ecuador y que nos pone en un momento yo diría es un parteaguas porque el partido que se juega a mi modo de ver es bastante definitivo en términos de lo que significa la construcción de una política de estado donde tengamos una justicia eficiente oportuna de acceso de cobertura universal por el otro lado una respuesta clara para el combate a las distintas manifestaciones de inseguridad y de violencias pero de la mano también esto significa como inserto estos dos elementos no es cierto que es la justicia que es el tema del combate a la inseguridad con lo que Pablo con mucha precisión ha mencionado es decir el tema del desarrollo porque no puede haber una democracia saludable si no va de la mano un proceso de acompañamiento social y nosotros hemos visto que los países en América Latina que de manera sostenida estable yo diría incluso de manera ascendente han demostrado mayor crecimiento son los que curiosamente tienen unas brechas bastante groseras bastante excesivas me refiero al caso de Perú un país que crece que además reporta en los últimos tres años del país que tiene mayor inversión extranjera directa pero que finalmente en sus indicadores de pobreza pobreza extrema de empleo inadecuado son los más altos otro caso que nosotros podemos poner con ciertas similitudes del caso de Chile un país que reporta crecimiento crecimiento sostenido una inversión extranjera directa importante el país que tiene el mayor número de tratados de libre comercio con el mundo incluso estaba a pasos de entrar a conformar la OCDE que es un tema bastante importante pero con unas brechas enormes entonces nosotros vemos que no necesariamente los modelos de crecimiento económico van de la mano con las variables mínimas que el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo establece para tener mínimos de desarrollo entonces yo diría que la democracia está bastante golpeada pero además quisiera yo cerrar con algo que Diego mencionó es el discurso histórico de Alfonsín ¿no es cierto? de la UCR la cívica cuando hay la transición a la democracia y si bien decía Alfonsín que si la democracia no nos da de comer no nos da para educarnos no nos da para la salud no hay democracia pero yo diría también que hay un problema detrás de eso que si tenemos una democracia sin demócratas tampoco es posible construir desarrollo porque no puede ir de la mano el desarrollo si no existe también unos ciudadanos y ciudadanas con una cultura de apoyo de empoderamiento de capital social muchísimas gracias profesora Roxana muchas gracias la democracia está golpeada o en cuidados intensivos diría yo pero bueno antes de cerrar este conversatorio que me ha parecido fascinante estoy escuchando sencillamente dándole la palabra a ustedes de la utopía lo tópico ¿verdad? no sé por qué mientras ustedes hablaban se me venía a la mente la constitución de este país que es una constitución espectacular donde define el estado define que es garantista de derechos y de lo que hemos estado hablando de las desigualdades sigue siendo una utopía lo que está planteado ahí está bien las desigualdades tienen rostros como decíamos y eso se traduce en desde mi punto de vista obstáculos al acceso a los derechos fundamentales de las personas y para eso se requiere un estado una democracia una seguridad y un desarrollo el doctor Garcés hablaba de alternativas no hay una fórmula mágica para eso ni tampoco hay mesías tampoco hay mesías pero sí me gustaría escuchar brevemente de ustedes tres mis estimados colegas alguna alternativa énfasis en algunas cosas que deberíamos poner la vista porque el compromiso de la academia es hacer ver como es la teoría crítica hacer ver lo que nos aparente y es el compromiso que tiene la universidad y tiene el IAEN con estos conversatorios hacer el escenario y poner énfasis para hacer ver así que si me permiten comienzo con una reflexión final muchas gracias Roxana yo creo que de la discusión que hemos tenido el día de hoy podemos rescatar o me gustaría a mí rescatar al menos tres elementos en primera instancia me gustaría rescatar la importancia de ir más allá del bienestar material las vindicaciones sociales actuales van más allá quizás de la estricta supervivencia o la calidad de vida interpretada como los ingresos que perciben las personas o las familias si bien este es un elemento necesario no es suficiente la calidad de vida en la actualidad incorpora otras vindicaciones como digo incluyendo la preocupación por los temas ambientales las futuras generaciones y grupos que quizás no son los nuestros pero evidencia el nivel de empatía y solidaridad que tenemos en segundo lugar la relevancia que tiene justamente esta relación con la seguridad podemos tener y quizás la pregunta que nos planteamos ahora es ¿existe desarrollo sin seguridad? Presumiblemente no presumiblemente la seguridad es parte del desarrollo ¿existe seguridad sin desarrollo? esa pregunta se la dejo a Diego como experto y en tercer lugar la democracia como quizás el camino el puente que nos ayuda a pasar del momento en el que nos encontramos que es un momento con las cifras que hemos visto y el análisis realizado aquí alarmante hacia el destino que queremos alcanzar es el instrumento es el mecanismo quizás es el puente que nos ayuda a cerrar esa frecha entre el ser y el deber ser y esto nos convoca a una profunda introspección como sociedad de cuál es la sociedad que queremos ser y desde luego recurrir al mecanismo democrático para poder materializar esos fines para esto desde luego y rescatando lo que mencionaba César al final es necesario una participación y una cultura democrática quizás como un elemento mismo del desarrollo una sociedad que participa constantemente y construye perennemente esa sociedad que quiere ser utilizando a la democracia valiéndose de ella y enriqueciéndola de paso para cumplir ese objetivo doctor César yo quisiera corroborar y además apoyar aquello que que Diego manifestó en el sentido de que estamos en un momento diría yo impostergable por tanto urgente oportuno de ir a un pacto social por la vida y por el Ecuador este pacto que viene de la mano con una suerte de renunciamiento con una actitud colectiva con un con un énfasis en poner acento en las las generaciones que vienen haría haría que gire que giren las cosas yo creo que el Ecuador no se sostiene más y voy a dar dos datos alarmantes diría el primero que Ecuador después de Guatemala es el que reporta el mayor porcentaje de niños y niñas con desnutrición crónica infantil que es algo que no se ataca de manera inmediata porque los resultados se ven a cuatro o cinco décadas como las experiencias de Perú o de Brasil el segundo dato y va de la mano con lo que Pablo ha manifestado que el desarrollo no sólo debe sentirse como la capacidad de tener ingresos para la satisfacción de necesidades básicas y las otras es que el Ecuador es el país en América Latina donde la primera causa de muerte de los jóvenes es el suicidio y tercero que el Ecuador dije dos pero voy a aumentar uno más que es dramático en el aspecto social es que es el segundo país en América Latina con niñas adolescentes y jóvenes embarazadas entonces yo creo que este pacto que lo ha mencionado Diego no sé si pacto acuerdo el gran compromiso nacional tiene que tomar ya se tiene que tomar cartas en el asunto pero sobre todo aquí hay un llamado fuerte a las élites creo que en el país han fracasado las élites hay un maravilloso título de Katherine Conahan en un libro que habla sobre el fracaso de las élites refiriéndose a la experiencia peruana con el post fujimorismo yo creo que en el Ecuador hay un fracaso de las élites teóricamente se dice que los países van donde las élites van y élites me refiero a las élites económicas a las élites intelectuales a las élites políticas porque vemos que estas élites al no tener un proyecto de país al no haber un proyecto de desarrollo al no haber un proyecto de política pública de seguridad han arrastrado a la mayoría de la población al abismo y por qué digo que no es suficiente con la participación de la población aunque es necesario porque por ejemplo nunca la población define quienes deben ser candidatos o candidatas en las distintas dignidades por lo tanto vivimos una democracia impuesta y con unos miramientos en donde las élites no han sido consecuentes y responsables con lo que la población necesita entonces yo diría que es clave lo que ha mencionado Pablo es decir un desarrollo humano pero que toque la fibra es decir donde está la problemática real y voy de la mano con lo que ha dicho también Diego en el sentido de que si no hay un acuerdo posiblemente el ambiente de fragmentación y de polarización en algunos temas se agudice y tengamos que hablar ojalá no y me equivoque de un estado que está cada vez más cerca de ser un estado fallido muchas gracias Diego gracias difícil cerrar luego de de estas intervenciones tan claras y que creo que recogen tanto lo que yo pienso como como un sentir que en general me parece que atraviesa el país pero yo creo que a todo esto a todo lo dicho yo añadiría un elemento más creo que es fundamental ahí y es desindividualizar la política creo que deberíamos superar ya la noción de que esto es por culpa de o si es que llega x, y o z actor todo se resuelve mágicamente me parece que en la noción de la democracia hay una construcción colectiva y esa construcción colectiva la democracia como como mecanismo de generación de decisiones hasta la democracia como mecanismo de participación esa decisión colectiva o ese poder colectivo tiene una finalidad y esa finalidad es al final del día esa finalidad es garantizar las mejores condiciones de convivencia convivencia para todos en ese sentido decía yo hace un rato nada de esto es posible si ya no tenemos un estado sobre el cual hablar sobre el cual ejercer todo esto pero también nada de esto es posible si no tenemos ciudadanos que estén dispuestos a involucrarse en un proceso con las dificultades y las tensiones que esto va a implicar va a ser fácil estamos partiendo desde menos desde menos algo menos 100 menos 1000 no sé pero es necesario comenzar a construir y me parece que la forma más eficiente de comenzar a construir colectivamente algo es a partir de un elemento concreto ese elemento concreto insisto desde mi perspectiva es la seguridad la construcción de la seguridad que finalmente es tangible saber que yo puedo caminar de acá a mi casa sin riesgo de no llegar y a partir de esas construcciones yo creo que van decantando todas las demás eso es muchas gracias muchas gracias solo me queda agradecer a mis sistemados colegas Diego César Pablo a Valeria por el apoyo en Notatos a todo el personal técnico que hace posible que esto se realice de comunicación y principalmente a todos y todas que nos acompañan que son la razón de ser de estos conversatorios que son